Muy buenas a todos y bienvenidos nuevamente a su canal GUSER22 con el OCHI Hoy les traigo con ustedes Yawi y Karime, los primeros dos confirmados de Acapulco Shore 10 Vamos a comenzar Pues bueno, conocemos que Yawi Méndez ha sido uno de los principales de Acapulco Shore Ya que él fue uno de los iniciales Después de esto, prácticamente duró varias temporadas en Acapulco Shore Desde la primera a las 7 con ciertas apariciones Pero también conocemos que mantuvo una relación con Manelín González La cual terminó por varios engaños que ha recibido Manelín González por parte de Yawi Méndez Ya que conocemos, Manelín González ha sido la reina de Acapulco Shore Ya que la franquicia así lo mantuvo con Mane por varias temporadas Pues bueno, ahora Yawi Méndez regresa a otra franquicia o a otra temporada de Acapulco Shore Para limpiar su imagen, puede ser, o porque le salió más barato traerlo Y sienten que al público les va a gustar más traer iniciales que a nuevos personajes Aunque también van a estar incluidos nuevos personajes Una de las dudas que más tenemos es que si regresa Dania Méndez Como conocemos, Dania Méndez ha tenido varios problemas y roces con Yawi Méndez Ya que Yawi Méndez en la última temporada, que fue la 7, trató muy mal a Dania Méndez Y como conocemos también, Dania tuvo mucha popularidad debido a estos acontecimientos que tuvo con Yawi Méndez Pues después de la ruptura que tuvo con Manelín González, ahora regresaría Yawi Méndez a como rehacer la historia en Acapulco Shore Y a ver si Consolida regresara a su público Otra de las confirmadas oficiales para Acapulco Shore 10 es Karime Pantier Como conocemos, Karime ha sido también una de las iniciales y junto con Manelín formando el team de las comadres Y ahora, sabemos que tiene varios problemas con Manelín González y con Yawi se lleva muy bien Regresando a los compadres, a llevarse juntos en una nueva temporada Prácticamente Karime regresaría como una de las veteranas Ya que ha sido la única que regresa siempre y siempre Ya que otros compañeros como Potro ya no lo van a ser Brenda, Thalía, Tadeo, Fernando, pudiera ser Fernando, etc Pero ahora Karime regresaría a otra nueva temporada Y siento que sería su última temporada Ya que estaría con Yawi Méndez para dejar una historia ya por completo con Karime Pero ahora falta su opinión ¿Qué opinan de que Karime y Yawi regresen a Acapulco Shore 10? Los estaré leyendo en los comentarios Ya saben, suscríbanse, compartan y denle like ¿Creen que regrese Dania Méndez? Los estaré leyendo